bueno amigos miren que aquí comenzamos ya pero así sin sin fuera de casacas sin que se encuentren que estamos grabando media y sabía que a ratos lo marquilla que le queda viendo a la sofía bueno como aquí pues simplemente yo jale la cámara y lo único que se dio cuenta fue armando y melissa y sale la cámara que se metiste otra vez el calor sale eso no se da cuenta miren pues se hubiera hecho un lado hacia el lugar miren miren aquí está aquí estoy grabando raja vaya vaya miren miren vayan, sigo, se lo se queja para fijar elґa mira, mira, mira aquí deja basura 6 7 7 8 8 10 11 11 16 16 22 Si lo grabara, lo hubieran tenido en el cine. Sí, sí, sí. ¿Mirá, mirá, mirá, mirá? Uy, que la mala tina es un tipo de teleo nomás para hacer un video. No, 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 no. No, 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 no. Dime el cine. ¿Cómo? Si me puede prensar. No, 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 no. Sí, sí. Sí. No pierde el tiempo, no pierde el tiempo. Ya estaban grabando con ustedes su ley. No, es que me dijo que me... Que no quede el chucho, pero eso que vi ahorita no se queda así, va a llegar a la boca a mi prima. A la boca no, porque no creo... Mira, pues va a llegar a la boca, porque esa boca que ella tiene, pues es como qué palabras le va a decir a esta sometida todonga. No, pero yo solo dije, se le amarró el pelo porque... ¿Y no se puede salir de ahí? No, porque me dijo que me iba a hacer unos chunguitos. Sí. Me va a peinar. Sí, yo iba a hacer una tregua. O sea, que quién le va a hacer las trenzas. O sea, me tiró de trenza, no dijo, me puede prensar, le dijo. Qué mal pensada yo, me dijo, ay, no trajo cola, puede empezar a bajar el pelo. No, no traje cola, le dije yo. Ah, si quieren, algunos chunguitos. No, hágame una trenza, le dije yo. Y le preguntó, una de Alana, pero no trae, me dijo que me va a hacer una trenza. Me preguntó, unles. ¿Y yo me traía, pues? No, yo le doy cuenta. No, a ver, sí, pero empecé, que dije yo. Y ahí se le quedaba viendo ahí, man. Entonces me vieron ustedes también, me estaba maquillando. Ay, no. Yo acabo ahorita de... Con sus pejitos ahí. Mira, vos, me traía. Pues sí, quítese, porque este pedazo es mi prima. Va, pero mira, Melissa, pero por qué te le estás arrimando, vos también? Mira. Ay, chucha. Es de que eso me tiró la gas y que digas. No, que sepa. Venga, es de este lado de la moto, si no la agarré. Allá te vas a tirar, a ver. Sí, pre. Ya. Ahí estamos. No, pero sí, yo solo él me dijo, se lo voy a matar el pelo. Si ella se lo quiere, porque no le dice, lo quiere. No es por ser la prima. ¿Vos lo querés? Ah, pensá bien, oíste, vos tuvieras un tu primo. Entonces, ¿por qué estás peleando por él? Mira, si tuvieras un tu primo, y ese tu primo, tuviera a su marido. ¿Me vas a hacer mis trenes? ¿Ale, vale? Su mujer, yo no voy a meter. Yo no voy a meter asuntos de otra pared. Ajá. Llevar a otra chute defendiendo sus pedacitos. No es que sea chute y metida de vos, maldito, pero es la realidad. A la gente no le encantan los problemas. No es la realidad, vos. Porque ya entre, deja, tiene que ver qué pucho que va a hacer en ellos. Pero menos voy a andar metiendo. Si no estoy haciendo nada de malo, solo hice ahí, me dijo que me iba a matar. Me dijo, no trae cola, pues, me dijo, no, no traes. Y le dije, lo busqué, y me dijo, no, le voy a hacer unas trenzas. Y solo las trenzas te iba a hacer. ¿Y la Melissa que dijo que le iba a prensar? Sí. ¿Va qué se dijo, va? No, 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 no. Cuando usted se dio la vuelta, luego dijo, mira, le puso el culo, dijo. Sí, que no, 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 cuando se pone así, se pone el culo, va. Pues, obvio, ni modo que así, me va a peinar así, no va. Ajá, tiene que ser de lado atrás. Sí, obviamente, sí, porque me dijo que me iba a hacer unos chunguitos, yo no sé qué me iba a hacer, va, pero... Como tú me iba a peinar. No, no, muchas cosas. Respetados, niña, niña, mi prima, le decís esas cosas. O sea, le bajé muchas cosas, pero en el pelo, o sea, no me van a terminar las palabras. Melissa, ya te dije ya, que no, eso es... Peleando está Isaías, mira, va. Mira, pues, en lo que estás haciendo ahí, estás peleando a Isaías. Pues, sí, Ale. Pa, ¿por qué razón? Ah, por unas razones por ahí, va. No, mira, pues... ¿Querés vos también? Con Isaías otra vez. ¿Y si quiero qué? ¿Deja eso yo? ¿No eso voy? Mira, por eso lo pelea, ¿viste? Ajá, hay algo. ¿No es por la prima? Como que sí hay algo todavía que siente celos. Mire, yo le explicaré a... Después de que usted se fue. Suya novia. Son trazos. Yo tengo el orgullo de decir que yo fui su novia. Sí, fue la primera. Yo soy la primera. O sea, que mira por ahí se ve. A lo menos se comió ese pedacito, mire, que tiene adentro. Porque esa vallera menor de edad. O sea, el primer amor eso es algo hermoso, no como vos. ¿Qué sabes vos si no hicieron algo de primer amor? ¿Cómo se va a querer si estaba pequeña de edad? O sea, que... ¿Esa cosita le iba a hacer algo? O sea, que mira, mira, Melisa. ¿Sabes que vos estás diciendo que el primero fuiste vos? Sí. Sí, pero mira. O sea, que ella fue la primera. O sea, que encomeró, sí. ¿Ya viste? Encomeró. Pero ella fue la primera que te quito, ¿no? No, 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 no. O sea, capucha. No, pues así hablaste. Ya no respeta para hablar. Porque yo he hablado muy así, hablaba. Me han dicho que yo soy mal hablado, pero... Hasta yo, pero a veces como que si dicen palabras algo, mula. ¿Por qué es que yo hable mal las palabras? Igual es él y la Ana. Ajá. ¿Y qué pasa? No sé nada. Por lo que se dice, sí. Va. Mira, pues, Ana, así como en este caso, la Melisa va... Está llegando ahí, pero hay por un motivo, me imagino yo. ¿O qué piensa usted? Ah, bien. Hay un motivo. ¿Por qué? O sea, porque tienen que ver algo los dos. Porque, o sea, así tuvieron que ver en el pasado. Tiempo atrás. Me imagino yo, sacando mis pruebas y conclusiones, que tal vez la gente va a decir que yo soy muy evaluado, pero tal vez ella posiblemente sienta algo. Sí, es la mera de verdad. ¿Va que sí? Sí, 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 sí. Porque si vos vas a acelerar a alguien, ¿por qué motivo es vos, Armando, que se lees a alguna persona? ¿Cómo la gente hace una presión que le caiga? Y todos los teléfonos que tiene que todavía ir aquí. Hay conexión, tío. Hay conexión ahí. No quiere que la otra... Saber, le vas a... Pero a ti también me queda... Sí, sí. Ya estaba así. Ya está bueno. La etiqueta está nos molestando. ¿Cómo tú me esperas a ver? A esa cosa. A esa cosa te gusta, mira. Así para que te... A esa vas, ¿verdad? Mira, mira, mi etiqueta. ¿Por qué te caes? Me caigo. ¿Cómo te caes? Tanta, ¿qué te caes? Bueno, yo quería hablar, pues. Ah, sí, no habla. Dios mío, papayita. Si quieras que es rico, todo ese pedazo que me comí. ¿Ya, comiste? Y ya, 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 ya. Y me imagino, cuando tenía su sedad, qué cosita, ya, ya, ya. Me imagino que así la tenía, ven y cosquilla la hacía. ¿Y a vos? Ah, a mí me fue bien. ¿Tu? ¡Más! Nuestro salario, la bien dice, la bien dice, la bien dice abajo. Tamaño no tiene. ¡Sinpaca! chiquitilla pero tremenda hay gestos como que si da algo a entender porque cuando uno hace un gesto como que lo delata bastante igual la mirada de la cheli y pues y pues